¡Eso fue a vivir mi libertad! ¡Abajo de la dictadura! ¡Abajo de la dictadura! ¡Abajo de la dictadura! El pueblo cubano muriendo, ¿ustedes? Sí, cuidado con el pueblo. Estos músicos comunistas vienen a España para qué? A los euros capitalistas no demuestran buena fe. ¿Qué pasa en el comunismo? Es que no les dan de comer. ¿Quieren marxismo o leninismo? En Cuba lo van a tener. Si por pensar diferente, hay cubanos que están presos. Otros, en su comedia silente, callan. Ustedes ni eso. ¿Cuántos actos de repudio han hecho con tanta maldad? Y si esto es un fastidio, a llorar a maternidad. En el Burger King de Barcelona, esa madre los cogió. Es como una leona verlos, la encolerizó. A sus tres hijos se reprimen y encarceló un tirano. Pues fueron testigos de un crimen, de un avasallador villano. De cinco a diez años condenaron. Para que no hablaran. A callar los obligaron. Y que no se publicara. Tomen su propia medicina. Por tener tan mala fe. No más conciertos. No más conciertos. ¡Camina! ¡Ten marín de doping, güey!